En la última sabatina de Rafiquito, en corto no podía faltar, para despedirlo junto a la farándula politiquera nacional. Bueno, con mucha nostalgia, pero también con la alegría que siempre contagió nuestro presidente. Voy a viajar a Bélgica a visitar al presidente. Pero claro, si hay molesto por ahí, que me de este el Amazonas a hacer un en corto al más y por allá, seguro nos vamos. Y claro, como en toda Pachanga, hay algunos que llegaron atrasaditos. Que le pegaron la sábana. Yo me pegué a la sábana, pero sí lo vengo escuchando por si acaso. No me hagas quedar mal con el preci. ¿Qué le pasó? Venimos a saludarle al presidente. ¿Qué le pegaron la sábana? No, amor. Esta era la hora de llegar. ¿Le compró algún regalito para que se lleve a Bélgica? Bueno, las piñas, las piñas de Pilaro que están aquí en el carro. ¿Qué le va a regalar al preci para que se lleve a Bélgica? Un abrazo. Bueno, pero como nadie le llevó un regalito, nosotros sí lo hicimos. Aunque lastimosamente, él ni bola nos paró. ¡Presi! Un regalo tenemos en corto, ¡Presi! Se fue, se fue el perfume de sus cabellos. Pero como dicen por ahí, el que la sigue, la consigue. Toda una persecución hicimos para poder llegar a su próximo destino. ¡Presi! Lo hemos seguido hasta allá. Oye, mire, le he traído, como sé que se va a ir a Bélgica, le trajo un regalito de parte de un corto. Puedo abrirlo si quiere, voy a sacarlo. ¿Pantufla? Sí. Y amarilla. Y después del 3 a 0. No hay más, me lo desplente. Espero que se vaya a descansar. Con unos caroncitos enamorados. Sí, pero esto fue el machi, pero yo es 45. Oye, es que usted calza demasiado y no hay pantuflas para usted, déjeme decirlo. Un saludo a la en corto. Queremos ver si podemos hacer un intercambio, ya que se nos va tan lejos y nos regala su correa. Tengo toda la espalda que va a hacer un intercambio. ¡No! Oye, queremos que nos regale su correa de recuerdo. ¡Sí! Justo me puse la medio nueva. Tite Aguilar, en corto.